Yo voy a hacer la apertura, voy a hacer una apuesta a punto de los cambios significativos que hubo después del decreto 172 que cortó el financiamiento automático y obliga a tener que hacer grandes cambios en las provincias para lograr por lo menos la misma performance que había antes. Esto significa que es adaptarse a esta nueva realidad y mejorar desde la independencia de cada provincia que esto, inclusive hay una resolución ministerial nueva focalizando en esto y nosotros lo que hacemos es una sinergia con la consultora. Formosa es una provincia que tiene un enorme desarrollo sanitario, se ha hecho una gigantesca inversión tanto en edilicia como en equipamiento, moderna, con un sistema informático que conecta todo el sistema integral, de hecho se puede hacer una tomografía de un paciente y ser analizada desde otro punto por un experto y esto lo que falta era ese pequeño tramo de optimización del recupero para que no se pierda toda esta inversión. Pero Formosa es, en la experiencia mía, es una provincia señera en lo que es el desarrollo, tanto de los centros de atención primaria, los CAPS, como el Hospital de Alta Complejidad que es modelo en Argentina y en donde se hace altísima complejidad, por ejemplo, trasplantes.